Bienvenidos a Acá Entrenodos, una ventanita de la cultura a través de Noticias Univision 41. Nuestra invitada en esta ocasión es una muy talentosa artista, quien gracias a su gran talento frente al piano, ha dado vueltas alrededor del mundo ofreciendo conciertos. Rosa Antonelli viene a presentarnos su nuevo álbum, se llama Bridges. Solamente con escuchar esos pocos segundos ya es otro, el ritmo aquí en este estudio. Bienvenida Rosa, un gusto que nos acompañes. Un gusto para mí, un placer. Hablemos de Bridges, ¿cómo nace el concepto de ese álbum? Bueno, el concepto de este álbum nace después de un concierto en el Carnegie Hall, cuando toqué The Beast, el nocturno de Chopin. Nació a través de los sentimientos, porque la gente sentía una conexión entre el romanticismo de Chopin y las obras que había presentado en el concierto, que eran todas obras clásicas de compositores latinoamericanos. Ahí está el maestro Astor Piazzolla. Es un puente, una conexión con estos dos grandes de la música, pero en diferentes tiempos. Sí, porque justamente lo he llamado Bridges, puentes, porque es la conexión entre el famoso compositor del siglo XIX romántico, Federico Chopin, a través de cinco generaciones, llegando a Piazzolla. Y tengo entendido que eso tuvo un origen, allá en tu infancia, en tu niñez, de un regalo muy especial que recibiste. ¿Cómo fue? Fue que mi madre, como sabía mi gran amor por Chopin, me trajo un disco que se llamaba Rarezas de Chopin, by Arnold Pomeranz, y mi pieza favorita fue este nocturno, y no se podía conseguir la música. Entonces, en mis viajes posteriores a Europa, en mis conciertos, fui a la Sociedad Chopin de Varsovia, en Polonia, y conseguí la música. Entonces, fue mi gran pasión tocar este nocturno. Y hablando de conexiones, de Bridges, ¿cuál es la que haces en torno a estos dos grandes maestros de la música? La conexión en Bridges es la conexión a través de estos cinco compositores que viajaron, que eran literal y musicalmente inmigrantes. O sea, que viajaron para poder enriquecerse con sus maestros. O una muestra más de que la inmigración construye, contribuye a las artes. La música en este CD muestra el enriquecimiento de diferentes países y continentes, sin ningún preconcepto. Seguían su corazón, querían ir a estudiar, iban y se enriquecieron. Felicitaciones por Bridges, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a ustedes también, como siempre, gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima.